Ahorita vengo, chaparro. Si supiera la basura en que te convertiste. Un sicario. Tu papá era Lucho, ¿sí sabías? Entre más chico el número, uno es más cabrón. Como que te hayas escondido lejos, tío, se encontró el pego. ¡Papá! Ya sabes cómo es esto y el pendejo de Lucho también. Le valió madres ese chico a mi hijo porque voy a dejarle vivo el suyo. Él va a ser distinto. ¿Qué distinto va a ser? ¿Quieren que bajes? Estás igualito a Lucho. Yo no sé lo que se siente ser hombre, pero podrías tener una vida distinta. No puedo evitar que te equivoques. Ya no soy mi papá. ¿Qué pasó, güey? Suho, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Crees que la gente puede cambiar su vida? Sí, claro que puede. Suho, nunca había escuchado ese nombre. ¿Qué significa? No. 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 No.